Música 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 El cebolla es con pistas, no listo para la cumpida es más muy linda Todas las chicas se aspiran de ron Todas las tienden de ropa bailando a cojín Una por una la baila el muñeco, toda una la baila el muñeco A un feliz despegando con él, de por fecha todo lo ve ¿Dónde se va el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baile, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Azul, Azul, Azul! ¡Suscríbete al canal! 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 a los que no hagan ganar yo les muero a los que con dinero trocas nuevas caigo en estas vías estoy engañando con otras no te pongas a llorar dicen que en el 2012 el mundo se va a acabar y yo le traigo a los aztecas por eso hay que disfrutar que le traigo a los que nos va a acabar y me gusta en la noche Cuando la pata es cosita, aumenta mi frustración Cuando la gorra me junta En el aracinzadero Te estoy engañando con otro No será la última vez El sexo es la belleza Para curar el estrés Tengo muchos parecidos Con mi compadre José Y eso no quiere tomar, eh Esa va a ser la gente pregadora Y para todas las pequeñas mujeres casadas o de chicas Salieron de madrugada Se oía el canto de los años Y van a hacerlo sobrar A rojo de sus caballos Pensaban en las palabras del miedo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a mí Dale un trago a los de mí Que le vale el frecuencial Pa' que se sienta feliz Que ahora entra la bomba llena Luz más rosa Y de mí Cuando llegaron al baile A bailarse A bailarse Y no quiero La fuente andada en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Que corren por el suciedos Juntando tras los canales A ellos todos del pueblo Así matan los coales Cuando los llanos del miedo Un viejito solitario Sin esperanza y muda Cuidado en los tres años Como toda su fortuna Va a partir de ese cuadro A visitar más de su mamá Bueno, sí, damas y caballeros Un aplauso para la gente Que estaba ya en estos mochos Que ya se animó También quiero dar un saludo Y gracias a la señora Que nos dieron de comer Que venimos aquí aprendiendo La verdad Del trabajo A cumplir valores de la música Y es algo que nos gusta Mucho a nosotros Y también quiero agradecer El señor Que nos ofreció Unas cubetas aquí De chelas Estamos agradecidos Y gracias por las cubetas Bueno, sí, caro Que sí, compa ¿Qué? ¿Continuamos con qué ritmo? ¿Cubes? ¿Cómo se va a echar? Un duquenazo Dice por ahí Y claro que sí Para las cámaras de Univision Yo también quiero Quiero bailar reggaetón Puedes echar un reggaetón ¡Vámonos! Grupo ¡Vámonos! 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 Música Y ahora todos dicen a mí Bailemos con el tucar, bailemos con el razón Bailemos con el tucar, la tucar, la tucar, la tucar Bailemos con el tucar, bailemos con el tucar, la tucar, la tucar Y para que él, ¡gájate la bomba! Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tus ganas Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tus ganas Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar inventado Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tus ganas Es un cabazón, es un cabazón, ya todo el mundo es de la costa de amor Música 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 que llegue el carácter. Como te amo, no has me amado y me atuaré. Por ti brindo más que nada sin ti seré. Señor, no soy amagado. Mi luz y mi calor van a tu lado. Si me olvidas y no vuelves bien lo seré. En tinieblas para siempre viviré. Y ese grito mexicano con tierras para siempre viviré. Y ese grito mexicano viviré. No. No.